Una noche serena y oscura Me juraste cariño sincero Prometiste que en toda tu vida Mi cariño sería lo primero Yo no sé qué pensabas entonces Que en silencio besaste mis manos Con un beso que no he de olvidar Aunque pasen y pasen los años Ahora solo me queda el recuerdo Y el recuerdo me agobia y me mata Yo no sé qué le debo a la vida Que otra vez a la mala me trata Ya no puedo mirarme en tus ojos Ni tampoco soñar en tus brazos Porque al irte quebraste mi vida Y hasta el alma me hiciste pedazos Cuando pueda volver a mirarte Ya verán que se acaba mi llanto Mientras tanto que siga mi pena Para poder dedicarte mi canto Hay amor, qué tristeza tan grande La que traigo en el alma prendida Si tú puedes vivir sin mirarme Ven mejor a quitarme la vida Si tú puedes vivir sin mirarme No es mejor a quitarme la vida